Jugar, Francis Tostin. Tostin no teoriza el juego, ya que ella ve niños con autismo quienes no habían alcanzado a jugar. En su libro publicado en el año de 1981, Estados autísticos en los niños, explica que cuando falta la fase protectora en el autismo primario normal, el niño la reemplaza por el autismo patológico. Explica, el niño autista lucha para sentir que existe. En el autismo primario normal, autosensual, predomina la sensualidad, la atención está centrada casi exclusivamente en ritmos y sensaciones corporales. Hay búsqueda de objetos sensaciones, centrados en el cuerpo. No hay relación de objeto aún. Propone la matriz postnatal caracterizada por la madre dadora de sensaciones. Tostin distingue el autismo patológico del niño que nombra encapsulado del autismo del niño confusional y de los niños con esquizofrenia. Refiere que el niño confusional tiene relaciones enredadas y desarrolla un tipo particular de relación transferencial parecida a la de los esquizofrénicos adultos. De otro modo, el niño encapsulado, quien no ha desarrollado una relación con sus padres, la relación transferencial difiere en algunos aspectos de la del niño ubicado como confusional. El niño que ubica como encapsulado ha experimentado la separación corporal precozmente respecto de la madre. Esto puede haber sido antes de que se lo pusiera al pecho o al biberón experimentado como pecho. Las sensaciones duras semejantes a objetos corresponden a los objetos autistas de los niños autistas encapsulados. Las sensaciones suaves semejantes a formas autistas de los niños autistas confusionales.